Hola y buenas a todos y hoy te muestro como restablecer de fábrica el Harmin Forerunner 255 Pues bueno primero que tienes que hacer es presionar el botón que se encuentra aquí por el medio y pulsamos otra vez al botón para entrar al sistema aquí tenemos que pulsar al botón superior derecho pulsamos otra vez al botón subir y tenemos que encontrar restablecer pulsamos y más abajo elegimos borrar datos y restablecer configuración elegimos y pulsamos y esperamos un poquito y de esta manera ya tenemos restablecido nuestro reloj y bueno si os gusta el vídeo si esta formación ha sido útil para ti deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal hasta luego chau 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 chau